De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, el día del amor Ese amor maravilloso, ese amor que nos da Ese amor que nos da toda, toda, toda la luz Ese amor que no tiene nombre Ese amor que da todo, todo por ti Y hermanos, hoy día vamos a leer una carta Que Jesús tiene un diálogo contigo en ese minuto Antes vamos a ver cómo llegó hoy Vamos a ver esta palabra que nos dice En Mateo 27 El pueblo pide la muerte de Jesús El gobernador volvió a preguntarles ¿A quién de los dos quieren que suelte? Respondieron a Barrabás Y Pilato preguntó ¿Qué hago con él? Respondieron, crucifícalo Crucifícalo Y él dice ¿Qué mal ha hecho? Y todos gritaron una vez Crucifícalo Entonces Fue Mandó a azotar más a Jesús Y después lo entregó para crucificar Palabra Una persona que sabe que es inocente Se deja llevar por la masa Como hemos dicho tantas veces Y crucifica Y manda crucificar Y mira A ese hombre que está en la cruz Este diálogo Que tú tienes con Jesús Escuchemos Eres tú el que está hablando Tú no Juan, María, Cecilia, Josefina, Marta Jesús, quiero hacerte una pregunta Durante estas largas horas en la cruz En que agonizabas Dime Señor ¿En qué pensabas? Y Jesús responde Pensaba en ti Dime ¿Cuál es la gota de sangre que has derramado por mí Para recogerla y guardarla? Toda la sangre El arroyo completo Lo vertí por ti ¿Cómo, Señor? Toda la sangre ¿Cómo habría bastado una gota? No solo mi sangre ofrecí por ti Sino también mi cuerpo Mis manos y mis pies Mis hombros y mi costado Mi espalda llagada Yo mismo Y los otros, Señor ¿Qué le reservas? No comprendes Yo soy tuyo Todo entero Señor Quiero saber algo más todavía Durante esas horas en la cruz Que te causaron tanto padecimiento Dime ¿Cuál fue tu sufrimiento mayor? Sufría por ti Sí Tú cargabas los pecados de todos Su peso se acumulaba hasta oprimirte Pero me puedes decir ¿Con qué espina clavé yo tu frente? No es con una espina Sino con toda la corona ¿Cómo, Señor? ¿Soy yo el que te azoté? ¿El que te clavé? ¿El que te he matado? ¿Y los otros, Jesús? ¿Los otros, entonces? ¿Qué han hecho? Toda mi pasión eres tú Mi Jesús En esas horas del acerante suplicio Tu alma estaba entonces en la derrota y el temor ¿Qué es lo que más te preocupaba de mí en ese momento? Tenía perderte para siempre Sí, Jesús Lo sé Las almas que se pierden Hacen inútil tu pasión Pero ¿Es grande el número de los que se pierden? ¿Es cierto que su número es más grande que el de los elegidos? O sea, de tu deseo ardiente ¿Uno solo habría podido calmarlo? Tengo sed de ti Jesús ¿Qué misterio? ¿Cómo? Yo mismo Yo solo me siento Hago inútil tu pasión Si me salvo Te quito todo sentimiento de haber sufrido Y los otros ¿Qué parte aportarán a tu victoria? Tú hazme triunfar Y si lo hago Si te hago triunfar ¿Qué parte de la victoria me darás? Te daré toda Ahora sí comienzo a comprender Y a descubrir el secreto de tu amor tan circular Dime ¿Qué puedo hacer por ti? Solo ámame Señor Yo no amo más que a ti Pero ¿Qué don de amor apartaré? Dame todo Dame todo El Señor en la cruz Por ti Si eres la única persona en el mundo que está Te dice Lo hago por ti Y que te pido Que me des todo Para yo poder actuar Y llevarte al triunfo Digámosle Señor Aquí estás Somos toda tuya Lo hago por ti Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero es peor Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino La vida Su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Descansada Descansada Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Descansada Ya es el Divino Señor Descansada Sano Descansada Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció